Eres mi centro de gravedad Tú lo tienes todo, no te falta nada Déjame encontrarte otra vez Déjame tocarte como debe ser Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Me encantó el concierto Manuel Medrano tiene una voz increíble Inigualable Soy fan número uno Vendría 100% otra vez Show Center es el mejor lugar para los conciertos También la pasé increíble La verdad está súper padre Sí, sí, está súper padre Nada más decir que está súper padre el lugar Nos tocaron muy buenos lugares, muy buenos asientos Se veía súper padre, nos encantó Lo que habíamos venido, pero hay mucho espacio Deberían hacer más conciertos aquí porque está muy amplio Se ve muy bien Lo vivimos al máximo Nos gusta mucho Manuel Medrano Pues acaba de terminar el concierto de Manuel Medrano Y la verdad es que estuvo increíble Sí, súper padre Padrísimo, hermoso Aquí en Show Center estuvo fenomenal Así que esperamos venir a más conciertos Y por supuesto que Manuel Medrano nos visite muy pronto Me quemas Me quemas Me quemas con tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!